Con el objetivo de complementar la oferta educativa del país, la Subdirectora General de Asistencia Editorial y Contenidos de Kabum Studios, Susana Romero, y la Coordinadora Mariana Moreno, desarrollan el modelo transmedia Seres Mágicos del Conocimiento, donde a través de fantásticos personajes, llevará el conocimiento a las escuelas. Curiosamente cumple con todos los requisitos que ahora estoy viendo que piden para el formato educativo, pero la gente o los adultos, sobre todo la gente de este medio, no conoce que el medio de la fantasía es muy importante porque se maneja psicología y puede llegar más fácil a los niños. Este proyecto precisamente engloba toda esta semiótica y todo este sistema y este medio de comunicación en donde por medio de los personajes podemos dar historia o podemos mostrar lo que es la naturaleza, la geografía, y puede llegar a los niños de una manera más simple y en su mismo nivel de comunicación. El proyecto se encuentra listo en un 80% y estará apoyado en diversas plataformas, aunque la base será el cómic y tendrá una serie de personajes entrañables. En la parte de diseño y arte conceptual es un reto porque tienes que pensar en diseños muy, muy atractivos para los niños, pero que sean divertidos, activos, que los invite a los niños precisamente a aprender. En el caso particular de los duendes de las hadas yo hice una especie de mezcla entre los rasgos de grandes personalidades de las ciencias, convirtiéndolos en duendes. Entonces de pronto tienes un duende que se parece a Galileo Galilei o a Marie Curie y a Beethoven y así, ¿no? Entonces ese es principalmente como el concepto que estoy manejando. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Diego Prado y Óscar González, Notimex.